¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy el Dr. Oscar Muñoz y hoy vamos a hablar de algo que ya tenía que hablar, que he tardado bastante, que son cosméticos para el pelo. Habitualmente sustancias que son lifon, es decir, de aplicarlas una vez con el pelo seco o húmedo, con el objetivo o eso dicen los laboratorios de mejorar ese pelo si tenemos problemas de pérdida de pelo. En otras palabras, probablemente está viendo este vídeo porque te estás quedando calvo o calva, estás perdiendo pelo y tienes interés en saber si funcionan para recuperar el pelo. Pues te digo ya, la respuesta corta es que no, es decir, si te estás quedando calvo o calva, lo mejor que puedes hacer es tratamiento médico en pastillas y trasplante, y habitualmente ambas, para mejorar mucho tu pelo. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga viene ahora. La respuesta larga es que algunos de los componentes de estos productos cosméticos sí que pueden ayudar, ahora veremos, un poco al pelo fino y un poco al pelo quebradizo, es decir, al pelo digamos peor o más enfermo, o el pelo menos sano. Eso sí, si tú quieres mejorar tu pelo y para ti la variable económica, el importe de las cosas, es algo que tienes muy en cuenta, en ese caso no pierdas tiempo y dinero en estas cosas. No, vete directamente a los tratamientos que de verdad funcionan. He hablado mucho en mi canal, ¿vale? Solo tienes que buscarlo. Eso sí, si tú quieres hacer todas las cosas posibles, pues hombre, los cosméticos pueden ayudarte un poco a nivel cosmético, vamos a decir. ¿Y esto qué es? Vamos a ver, si yo diseñara un cosmético para el pelo, que a este ritmo me da a mí que he empezado una empresa de cosméticos para el pelo, lo haría con doble objetivo en personas que están perdiendo pelo. Primero, que sea un cosmético que de alguna manera puede ayudar a aumentar el diámetro de las fibras de pelo. Luego veremos por qué. Y segundo, también sería un cosmético que ayudara de alguna manera a reducir la rotura del pelo. Lo que ocurre cuando tenemos alopecia neurogenética, tanto hombres y mujeres, es decir, la pérdida más común que tenemos todos, es que nuestro pelo se va haciendo cada vez más fino. El diámetro del pelo se va haciendo más fino y más corto. Por eso empieza a dejar de verse. Ese pelo que es más fino tiene unas características físicas, por ejemplo, de resistencia tensil o resistencia a la torsión, que son peores que un pelo más grueso, en otras palabras. El pelo fino se rompe con más facilidad y o es menos resistente a las injerencias externas. Por ejemplo, que nos tengamos el pelo, que nos hagamos permanentes y permanentes, que X cosas, pues el pelo fino es un pelo peor. Entonces, claro, si encima tenemos un pelo más fino, más corto, que se rompe más, incluso el peinado, carácter menos pelo. ¿Esto qué es? Hay que intentar solucionar de alguna manera. Y aquí viene el interés de estos productos cosméticos. Para mí, el objetivo que tienen que tener es, como decía, de alguna manera lubricar o disminuir el coeficiente de fricción que tienen que tener las filas capilares. A ver, imaginaos, dos pelos, dos filas capilares. Cuando se peinan, las peinamos, ¿vale? Por el propio, la fricción del peine de las púas del peine, va a rozar. Y si ese pelo está dañado por sí, se puede romper como funcionalidad y perdemos pelo, ¿vale? Evidentemente, a ninguno de vosotros se escapa que si algo está lubricado, va a deslizar mejor y hay menos fricción. Pues una función tiene que ser esa lubricación. Y la otra función, que también me parece interesante, es que de alguna manera ese pelo dañado, la parte más externa del tallo piloso, digamos que es la cutícula, ¿vale? Y hace esa cutícula, por la pura degradación natural, el weathering que dicen los americanos, se va degradando y eso favorece el pelo ser más poroso, etc. Vale, pues si se pudiera sellar eso de alguna manera, sería útil. Y aquí los cosméticos, en mi humilde opinión, tienen que ir en esta dirección. No quiero daros una masterclass de cuatro horas de productos cosméticos para el pelo, que si no, vamos, nos pegamos todos un tiro. Pero sí quiero daros algunos datos que me parecen interesantes. Al final, el canal es escuela de alopecia, es daros información para que podáis tomar decisiones correctas. Me parece a mí, siempre ha sido el objetivo de mi canal. Cuando, por ejemplo, yo veo en las farmacias o veo en las tiendas de cosmética, o veo por ahí en los sitios donde me presentan algún punto cosmético para el pelo, generalmente pienso en lo siguiente. Primero, una opción puede ser que no hagan nada y sea únicamente algo que no es que no hagan nada, que pueda brillar un poco más el pelo o mejore las características visuales del pelo. Segundo, puede ser que si hagan algo, es decir, que por ejemplo aumenten un poco la turgencia del pelo, el diámetro del pelo, es decir, hacen un pelo más grueso, que eso sí me interesa mucho. ¿Sabéis más o menos cuánto suele aumentar el grosor del pelo? No mucho, ¿vale? Mi humilde opinión un poco, porque esto no está muy publicado, pero cuando he leído publicaciones al respecto, porque hace muy poquitas los laboratorios, suelen ser aumentos de diámetros de más o menos entre 1 a 2 o 3 micras de diámetro, de media, ¿vale? De un pelo, ¿vale? Para poneros en relación. El diámetro de los pelos es muy variable, ¿vale? Vamos a poner que un pelo medio normal, pues entre 40 y 60 micras, ¿vale? Con estos puntos cosméticos a lo mejor mejoran 1 o 2 o 3 micras. Con los tratamientos médicos se mejoran en torno a 10, 20 o un poquito más micras. Entonces veis la diferencia. Aún así, a ver, 1 o 2 o 3 micras por echarte un líquido que además te deja el pelo bonito, no es tampoco una mala idea. Y tercero, cuando veo estos puntos cosméticos también me interesa leer un poco si alguno fallo favorece, no digamos a reparar, porque el pelo no se repara, eso es un mito, es otro gran mito, pero sí digamos a limitar un poco futuros o disminuir un poco futuros daños en el tallo piloso. Hay una serie de componentes que probablemente conocéis todos, que ahora vamos a comentar, que sí que son capaces de probablemente penetrar las capas externas del pelo, es decir, fundamentalmente la cutícula, y huir un poco más profundo, quizás hasta el córtex, la corteza. Luego hay más capas por dentro, como la médula, etc. Pero vamos a decir, puede entrar un poquito en el pelo porque no tienen un peso molecular muy alto, es decir, son moléculas pequeñitas y pueden penetrar. Si fueran muy grandes, como ahora veremos con las siliconas, se depositan en la superficie, pero si son más pequeñitas pueden entrar y favorecen lo que es la flexibilidad del pelo. Al final lo que queremos a nivel cosmético, ¡Joder, me estoy dando cuenta que voy a tener que mandar una empresa de cosméticos de pelo! Lo que queremos a nivel en el pelo cosméticamente es un pelo grueso y un pelo flexible. Si tenemos un pelo que es rígido, a nivel del peinado o cualquier tipo de manipulación, hay mayor riesgo de rotura, como es lógico. Fijaos, ¡Joder! Esto diferencia, coges un palo seco o un palo de bambú, ¿vale? El bambú es mucho más flexible, ¿de acuerdo? Tiene mucho menos riesgo de romperse. Un palo seco, al mínimo que intentamos doblarlo, se va a romper, ¿vale? Pues queremos un pelo que sea flexible como el bambú y además que sea grueso, porque el pelo grueso no solamente tapa más, da más cobertura, sino que además es un pelo que tiene mayor resistencia tensil y torsional sin duda ninguna. Entonces significa que a la hora de manipularlo se va a romper menos. Entonces queremos cosméticos que hagan esto un poquito. Ya sabéis que los dermatólogos nos encantan mucho los productos cosméticos en la piel y muchos de estos se han utilizado en el pelo y algunos que sí que yo creo que pueden tener alguna utilidad cosmética sobre todo en la flexibilidad del pelo mientras se están utilizando, porque evidentemente deja de utilizarlo y pues se acaba, o sea, se acaban eliminando, sería la niacinamida, el panthenol y probablemente la cafeína. No es que ninguno hace que el pelo sea, se estimule el crecimiento, no. Probablemente penetran un poquito en lo que es el córtex del pelo y favorecen la flexibilidad. Entonces si veis algún serum de estos que tiene estos componentes quizá tenéis que pensar que pueden tener utilidad para dar cierta más, vamos a decir, no sé si decir vitalidad, pero sí decir más flexibilidad al pelo y un poco aspecto de un pelo un poco más, joder, un poco más vivo, ¿no? Es decir, no un pelo tan fino y tan desagradable a veces. Pelo de rata que dicen algunas señoras mayores. Tengo pelo de rata, doctor, ¿qué hace conmigo? Digo, bueno, vamos a ver, a ver qué hacemos contigo. Y hablemos ahora de las siliconas. A ver, con las siliconas tengo una relación de amor-odio. Esto puedo decirlo con sinceridad porque como vosotros os digo siempre la verdad. Las siliconas, por ejemplo, hay un aceite de silicona que yo creo que es la dimeticona. Dimeticona no es una de silicona, pero, joder, yo creo que se puede considerar como un aceite de silicona. Las dimeticonas o los polímeros de acrilatos son plásticos, básicamente. Entonces estas sustancias tienen cosas muy buenas. A nivel cosmético se han utilizado mucho porque mejoran mucho, acondicionan muchísimo el pelo. Imaginaos que son como algo que da plasticidad al pelo. Se deposita un poco por fuera en el córtex y a veces incluso pueden engrosar el pelo de forma un poco artificial, ¿vale? Que es lo que decía antes de meter el diámetro. Pueden engrosarlo y dar más capacidad. No solamente que el pelo parece que está un poco más turgente, es decir, un poco más lleno, pero también dar un poco esa resistencia que queremos en el pelo para que no se rompa con facilidad. Entonces, aquí os digo una cosa y quiero que lo sepáis, chicos. Cualquier producto cosmético, yo tengo muchos pacientes y no pasa nada, lo digo en público, que me dicen, doctor, cuando utilizo estas cosas siento que el pelo está muy bien. Digo, sí, sí, claro que sí, lo sientes. Y luego que objetivamente ese aumento de diámetro de 1, 2 o 3 micras tenga alguna relevancia en tu cobertura de pelo, pues probablemente no lo es, es nula o es mínima, pero la sensación de a lo mejor notarte un poco el pelo más grueso, yo creo que también tiene un componente psicológico importante, que aún así es importante esto. Quizá más el cosmético, yo lo pienso más para que sea un pelo más manejable, un pelo más resistente, digamos, ¿vale? Eso sí que me interesa más y los cosméticos sí que claramente pueden conseguirlo. Entonces, decía que tenía una relación yo de amor-odio con las siliconas porque al depositarse favorecen que se alineen mucho las filas capilares, dan mayor brillo al pelo, es un pelo más bonito, esto es innegable, de hecho, un invento buenísimo para los hombres, mujeres también, pero para los hombres ha sido los champús dos en uno, que son champús que tienen capacidad de champú, es decir, capacidad de limpiar, capacidad de surfactante, y encima tienen capacidad de acondicionador, ¿vale? Entonces esos son champús que actualmente llevan en silicona, es como la niticona. Eso es maravilloso porque ayuda mucho a manejo del pelo, pero tiene la contrapartida, sobre todo también con algunos champudos, son unos un poco más antiguos que las siliconas que llevan son muy pesadas y al aplastar el pelo, se depositan, aplastan el pelo, colapsan el pelo y dan imagen un poco que el paciente incluso tiene menos pelo. Esto que hice bien ocurre con algunas siliconas un poquito más nuevas, ¿vale? Revisadlo un poco cuando lo veáis en los series que puedes comprar, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Sin embargo, insisto, sí que ayudan mucho a sellar la cutícula y me parecen muy interesantes por eso para proteger el pelo. Con lo cual, chicos, resumen operativo de hoy. ¿Te estás perdiendo el pelo? Pues ya sabes. Tratamiento médico, más o menos trasplante. Esto es lo que hay. ¿Quieres utilizar algún cosmético mientras tanto para mejorar la práctica de tu pelo? Me parece maravilloso. Entonces busca cosméticos que ayuden a hacer tu pelo menos vulnerable, ¿vale? O hacer un poquito más grueso el pelo. ¿Existen? Sí. Te acabo de comentar algunos componentes que funcionan para esto. Hay tropecientos millones, no puedo hablar de todos, pero ya con esto tenéis nociones. Con estas ya podéis buscar qué cosméticos se adaptan un poco a lo que queréis. Aunque yo os digo que fundamentalmente os centréis en resistencia del pelo, ¿vale? Y también que sea un pelín más grueso, ¿vale? Porque con cosméticos únicamente conseguiréis un pelín. No conseguiréis algo muy significativo como puede ser tratamiento médico o con trasplante. Así que, chicos, nuevos episodios de Escuela Lopecia. Eso sí, atentos a mi Instagram. Os dejo aquí abajo la dirección para que os suscribáis a mi Instagram porque intentaré revitalizar un poquito y hacer más preguntas y respuestas con vosotros ahí. Nos vemos. Hasta ahora.